El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un informe sobre el nivel de deudas de los consumidores de cada país en América Latina. Según los datos, los paraguayos son los que menos endeudamiento tienen. En los últimos años, el nivel de deuda de los consumidores en la región ha aumentado de un 15% en 2013 a un 20% en 2016. Chile lidera el ranking de las personas más endeudadas en relación al PIB con un 42%, y Argentina está en el último lugar con un 4%. En cuanto a Paraguay, destaca que el nivel de deudas asciende a 7% de la economía del país. Es decir, los consumidores paraguayos son de los menos endeudados solo por detrás de los argentinos, de acuerdo al FMI. Los expertos del organismo internacional consideran que, revisando las estadísticas, las economías emergentes, como las que se encuentran en América Latina, no están tan expuestas a los riesgos del alto endeudamiento. La preocupación se da en realidad con las economías avanzadas, donde la deuda subió del 52% en 2008 al 63% el año pasado. Más allá de las estadísticas, los analistas instan a revisar la situación particular de cada economía, considerando que el bajo nivel de endeudamiento de los hogares, en casos específicos, podría ser equivalente a la poca cantidad de dinero circulante. Igualmente, instan a revisar la calidad de la deuda. En Paraguay, según registros del Banco Central, las mayores carteras de crédito se encuentran en el rubro agrícola y el consumo.